El odio en la crianza, en la crianza de los demás concretamente. Estoy hablando de los opinadores profesionales sobre cómo estás educando a tus hijos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, es un tema, es un melonazo, voy a tratar de mantener la calma porque a mí personalmente me toca mucho la moral, pero convengamos que esto de que una señora random te asalte por la calle para decirte que tu bebé lleva poca ropa, esto es más viejo que hacer pis debajo de un árbol, esto todo el mundo lo sabe. Pero como ha pasado con todo lo demás, internet ha sofisticado también este tipo de odio y ahora si tú cuelgas un tuit diciendo que has llevado a tu hijo al cine, enseguida aparecen 200 personas llamándote mala madre porque la película no es adecuada o porque la hora a la que has llevado al cine a tus hijos no es adecuada o porque la coyuntura sociopolítica de los países subdesarrollados del sudeste asiático no era la adecuada para que tú llevaras a tus hijos al cine. En fin, cualquier excusa es buena para decirte que tú eres mala madre. El caso es opinar. Bueno, pues esto precisamente es lo que ha hecho una persona que se hace llamar el entreno de papá. Se llama así su cuenta. En la red social Threads, bueno es una red social nueva que está asociada a Instagram. Se dice Threads, como hilos. Bueno, mucha atención a lo que ha escrito esta persona porque no veáis la que se ha liado en esta red social a raíz de su hilo. A ver. Paseando por el parque con mi familia nos cruzamos con un niño que no tenía más de 5 años comiéndose una bolsa de gusanitos. ¿En qué cojones piensan sus padres? Hashtag frustración. ¿Gusanitos? O sea, este hombre se ha cabreado porque un chaval come gusanitos por el parque. Sí, eso es, eso es. Está cabreado como una mona esta persona y es un poco, chico, vamos a ver. O sea, relájate un poco que es una bolsa de gusanitos. Además, tú piensa en lo que ha dicho Ayuso, si total y nos vamos a morir todos porque se coman los gusanitos. En fin, punto número uno, importantísimo, no conoces a ese niño, no conoces las circunstancias de su familia, no sabes si merienda brócoli hervido todos los días y hoy se está comiendo sus gusanitos de forma excepcional, no sabes nada. Entonces, cuando uno no sabe nada, lo ideal es no opinar. Esto es que es muy de perogrullo y me da un poco, me estoy ruborizando de decirlo, pero es que a veces hay que decirlo. A lo mejor resulta que tú eres de los que el día del cumpleaños del niño no le pones una tarta, sino una coliflor curda con una vela para que el niño sopre las velas y pida el deseo. Que también te voy a decir, probablemente lo que el niño pida como deseo es una tarta. Pero yo no me meto y ¿verdad que a ti no te gustaría que te juzgaran por qué haces eso? Bueno, pues a los demás tampoco, porque hay intolerancias que son más peligrosas que la intolerancia a la lactosa, primo. Oye, ¿tus hijas comen gusanitos? No, no comen gusanitos porque me los como yo todos antes. No les da tiempo ahí. ¿En qué iba a estar pensando? Pero es que no veáis, no, en serio, la que se ha liado. Hay gente que hace... No, no, es que a mí me parece una cosa muy grave, porque es un tipo de odio súper agresivo, porque además no hay insultos, pero te están juzgando de una manera muy violenta, me parece espantoso. En cualquier caso, se ha liado gordísima. Había también, una cosa que me ha llamado mucho la atención, es que había mucho odiador diciendo que hay padres que son malísimos porque les dan los gusanitos a sus hijos para quitárselos de encima y para que no les den el coñazo. Bueno, pues sí. Pues sí. O sea, quiero decir, o sea, ¿y qué hay de malo? Por eso están. Que ser madre es durísimo. Y si una bolsa de gusanitos te da media hora de tranquilidad, chico, pues hágase la bolsa de gusanitos, que los padres también tenemos derecho a vivir, que son gusanitos, no son chupitos de tequila con fentanilo, por amor de Dios. Y también, ¿eh? Eso funciona. Bueno, o sea, también te digo, que si hay que hacerlo, se hace. O sea, todo por media hora sin ver Pocoyo, tubada en la cama. O sea, a mí todo me parece bien. En cualquier caso, si esta persona necesitaba hacer pública su opinión al respecto, que hay gente que lo necesita muchísimo, bueno, pues lo que habría estado bien es que se tomara cinco minutos para recapacitar un poco antes de juzgar con tan malas formas y que hubiera optado por un comentario un poquito más en esta línea. Hoy he visto en el parque a un niño de cinco años comiendo una bolsa de gusanitos y me ha impactado porque ese tipo de alimentación puede ser perjudicial para la salud, pero luego me he dado cuenta de que desconozco las circunstancias en las que se los han dado y he decidido dejar de opinar sobre lo que no sé y sobre lo que no es asunto mío. Confío en que todos hacemos lo mejor que podemos. Atentamente, un abrazo. Señor, cállese ya, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien.